Me gusta estar aquí y estar bien con esta gente Escuchar esas risas, más llegando pa' la madrugada Donde todo empieza a competirse en la vida Y crece el deseo que no se aparta, no se aparta nunca de mí Lo que quisiera sinceramente es tenerte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad Estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado Mas ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo entre otras lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda, estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte, seré mi vida, ese día el más feliz Te estoy sintiendo entre mis brazos Estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda, estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte es la obsesión que ahora van cayendo Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte, seré mi vida, ese día el más feliz El más feliz El más feliz